El partido clave Y otra vez déjame destacar el público Jugaban los 12 equipos que aspiran a la punta Que aspiraban Ahora está San Luis Ocundo Pero mira la cantidad de público de las tribunas Miguel Hernández en la sintética cancha del Parque Choc No, no, no Rubén Marcos, hombre, ¿hasta cuándo? El estadio se llama Rubén Marcos En homenaje a una gran figura del fútbol chileno La cancha se llama así No, el complejo se llama Parque Choc El estadio se llama Rubén Marcos ¿Y quién es el señor Choc? A ver, dime